He quedado con Lara, que ha hecho un máster en educación emocional. No me queda muy claro lo que es lo que ha hecho, pero que le gusta mucho, ha aprendido muchísimo. Y el otro día le hice una pregunta respecto a cómo acompañar a alguien que recibe el trancazo de una mala noticia médica. Y me ha dado una charla por WhatsApp, me ha mandado unos adios fabulosos y digo, pero chica, esto me lo tienes que contar. Tienes que decirme algo para yo cantarlo a otras amigas. Y es lo que vamos a hacer. Es domingo y le he pedido ayuda y va a venir aquí. Y ahora dice que se va a coger los apuntes y me va a ayudar, porque es muy difícil reaccionar. Y ya me ha pasado alguna vez cuando te dice alguien, me han dicho el médico, que me queda menos de dos meses de vida. ¿Qué haces? ¿Qué dices? Lo típico es decir, bueno, el médico se equivocará, mira otras cosas, porque no sabes qué decir. Estamos en el grupo de WhatsApp y hay gente que se ha salido del grupo. Y tenemos un grupo de WhatsApp, de amigas con temas serios de salud, porque hay gente que no quiere saber. Pero pues imagínate, si estás dentro de la enfermedad y hay gente que no quiere saber nada, pues imagínate de familiares y de gente que tiene sus problemas, sean o no de salud, pues también es normal que también lo nieguen y no quieran saber nada. Porque yo veo que hay amigas que se quejan de que cuando lo cuentan a familiares, los familiares no quieren saber nada, cambian de tema y, pues, ¿veis? Pues incluso dentro de la enfermedad, pues también hay gente que se lo toma así. Yo os digo que soy muy afortunada. Pero estas cosas pueden cambiar y tengo que estar preparada. Entonces, pues bueno, hay gente que le gusta saber y quien quiera ver este vídeo, que no sé cuándo, que lo editaré luego con mi amiga Lara, pues que lo vea. Y si no quiere saber nada, pues que no lo vea, ¿vale? Yo solamente os voy a contar porque el saber no ocupa lugar. Y lo hago con la mejor intención. Porque negar las cosas, cuando existen, no me parece adecuado. Me he arreglado, me he puesto las extensiones, me he pintado el ojo y me he puesto la camiseta que vendíamos el otro día. No sé si se ve aquí, o no, no se ve. Que no me puedo sacar de espaldas. Que pone más investigación para más vida. Y me he puesto las chapas que me compré. Más investigación, más vida. Y más conocimiento, pues mejorar las cosas, ¿no? Porque a veces yo creo que no hacemos las cosas mejor por desconocimiento. No porque no queramos hacer las cosas bien o porque queramos hacer las cosas mal. Pues bueno, esto me parece adecuado. Y esta tarde lo editaré y lo subiré cuando pueda. Espero que sea lo antes posible.